Yo soy el jefe del estado, por tanto el jefe de él. Petro dice que es el jefe del fiscal y Barbosa lo acusa de dictador. Desde España el presidente Gustavo Petro afirma que él es el jefe del estado y por tanto del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien dijo que no debe reportarle nada al presidente y que se está asumiendo una posición de dictadura. El agarrón entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa se intensificó en la mañana de este viernes, luego de varios mensajes compartidos por ambos a través de las redes sociales. El jueves Barbosa le respondió una serie de tweets a Gustavo Petro. Luego de publicarlos exigió una investigación contra el fiscal Daniel Hernández, quien presuntamente apoya a miembros del Clan del Golfo. Me gustaría recordarle al presidente porque creo que ha olvidado. Daniel Hernández fue víctima de la masacre de Rochella porque los paramilitares mataron a su padre. Decir que una víctima que también fue reconocida en una sentencia de la Corte Interamericana que es un defensor de los paramilitares es una acusación muy grave, dijo el fiscal Barbosa. En medio de su visita a España, este viernes varios periodistas le preguntaron cuál fue la respuesta a Barbosa, a lo que el presidente afirmó que al fiscal se le olvida una cosa, que lo nombra la Constitución. Yo soy el jefe de Estado, por lo tanto jefe de él. El fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, por lo tanto el jefe de él.